¿Y se pierde? Pues no, perdió simplemente, no pudo ganar en América, no calificó, no calificó, eso es todo, porque si pongo al revés, el América tiene mucho que ganar y poco que perder, no, el América tiene mucho que perder si pierde con el Pumas. Bueno, por eso, pero Pumas, a ver José, para empezar es un clásico, y Pumas tiene mucho que perder si pierde, claro que tiene que perder, Pumas ha sido el talón de Aquiles de Pumas de los últimos que hemos sido en América. Un levantón, ha tenido un levantón, por eso yo digo y considero que si Pumas gana, gana mucho, y América pierde. Está muy bien José Ramón, pero y si pierde Pumas también pierde mucho, porque le duele al aficionado de Pumas perder con el América. Claro que le duele, a cualquier aficionado le duele, ¿tú crees que a Moisés no le duele que haya perdido, que no haya podido? No sé, Moisés es un profesional, no sé si es aficionado o no, no, no. Como te duele a ti si pierde la América, o si pierde el Cruz Azul, o si pierde el Cruz Azul, o si pierde el Cruz Azul, o si pierde el Cruz Azul. Lo único que me está doyendo últimamente mucho es la asiática, pero nada más José Ramón. La asiática, esa te la puedes, te la puede arreglar un remautor, un doctor de reumas, hombre, es un reumas. Correcto, bueno. Es algo físico. De acuerdo, pero a lo que yo voy José Ramón es que yo creo que Universidad Pumas es un clásico, y los dos, además de un pasa semifinales, los dos se juegan algo extra en este partido. No es un partido cualquiera. Es un partido de orgullo, es un partido de pasión, los dos equipos son pasionales, y se llevan encontrando mucho tiempo en partidos claves, que últimamente han dominado en la América, por goleadas inclusive. Pero se encuentran desde los 15, 16, 18, 19, 20 años, van encontrándose en diferentes categorías, y eso ha hecho pasión entre la América y Pumas. Y Pumas suele ser un lugar complicado para la América, en los últimos partidos, pero puede ser complicado. Ayer escuchaba a Rafa Puente, Fútbol Picante, decir que si Pumas juega como jugó el domingo en Toluca, le puede ganar a la América. Sí, le va a competir, le va a competir ahora. Hubo 14 puntos de diferencia en el torneo regular entre uno y otro. Eso ya se borró, eso ya se borró, Faitesol. Esto es arrancar de cero. El América es el favorito, es muy favorito el América. Sí, Faitesol, América es el favorito, lo que tú digas, tú digas. No, bueno, no es lo que yo diga. Bueno, a ver, José Ramón, le preocupa más Pumas con su inactividad al América. Es el favorito, es el obligado. No, no, no pongas pretextos de inactividad. El América tuvo partidos amistosos con equipo de expansión y eso. Entonces, Pumas llega mejor motivado, posiblemente más motivado o con mejor ritmo futbolístico porque le jugó muy bien a Toluca y le ganó bien. Y con gol, los extranjeros han despertado, están jugando mejor, Ligini lo sabe. A ver, José Ramón, la temporada de la América fue infinitamente superior a la de Pumas. Pumas no existió al lado de la América en 17 fechas. Correcto, en la temporada regular, pero la Ligia es otra cosa. Tú lo has dicho 20 veces, ya la Ligia es otra cosa. Bueno, te agrego más datos. Pumas, el América es un equipo concebido, soñado y hecho para jugar liguillas y ganarlas. Pues Solari, a mí Solari, que me cae muy bien, se lo ha pasado diciendo, y el América, que no es justo el torneo, que el campeón debe ser el que los puntos hace. Están abriendo el paraguas. Están abriendo el paraguas, bueno. Y que deberían sumar los dos puntos de los dos torneos, que han hecho 52 puntos. Entonces, bueno, entonces, Solari sabe que ir a CEU es complicado y que cuando vayan a la Azteca también es complicado. Y eso que quitaron el gol de visitante. Porque la gente de Pumas va y apoya a Pumas con todo. Y Pumas suele crecerse. Si Mozo no comete alguna locura, Pumas no va a jugar muy bien. No, pero Mozo jugó bastante bien el... Por eso, pero Mozo es... Bueno, al final regaló un penalti. Están atrabancados Mozo a veces que... Sí. Te comete un penalti o te manda a volar el partido. Ahora, yo creo que el América es el equipo más presionado de toda la liguilla. El América es el equipo más obligado. El América es el equipo que tiene que responder de acuerdo a lo que fue su torneo regular también en este mini torneo llamado Liguilla. Y también Solari tiene que entender. Perdió ya una final. La final de la CONCACAF. No puede dejar ir otro trofeo. Los entrenadores de la América se miden por la cantidad de trofeos que llevan a las vitrinas de CUAPA. Esas palabras tuyas son un gran aliento para la América. No puede dejar ir otro trofeo. No puede dejar... No, 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 para nada. No niegues tu americanismo. No niegues. Tú quieres ver a la América como campeón del jugo mexicano. Eso no está en polémica. Es lo que quieres. Lo único que yo te quiero decir es que la América está... Más presionado que nadie. Y obviamente es el equipo más favorito de todos. Por encima de Pumas. Sería una sorpresa que un equipo... Sí. Un equipo de una mediante temporada regular como Pumas... Tuvo mejor temporada. El que sabe sumar sabe cuántos puntos hizo América y cuántos puntos hizo Pumas. Ahora, en la Liguilla los dos arrancan de cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!